Let it ride! You know what time it is You know what time it is You know what time it is It's time to kill Yo ya estuve por la fama y no hay nada para un vegetariano Le di geniero a un humano que resultó ser gusano He visto enfermos ganando de sanos Tanto esfuerzo mi hermano, mejor ya no He visto a muchos en escena Vaya problema, tema tras tema No trama Entrenan, reman, ordenan y no se llenan Por más que estrenan, no cenan con quien quisieran No sé qué pasa, tal vez yo soy el problema Como yo y a veces me pongo en posiciones extremas Abejas suben a tarima, toda la colmena Ovejas pagas con maicena, alma se empena Todo el día llovió Todo el día llovió Todo el día llovió ¿Qué hago yo? Let it rain, boy Todo el día llovió Todo el día llovió Todo el día llovió ¿Qué hago yo? Let it rain, boy Dar par lecciones de gratis, de buena De cómo sacarle al lápiz la quincena Cómo brillar sin un diamante encima Cómo cobrar primas con rimas, no con ruinas que ni riman Clima, haz que lo falso se deprima Y dale fuerza a todo aquel que subestiman Pregunta, ¿por qué estás buscando la cima? Por la propina o por la luz divina En 12 horas cayó el equivalente a un año Todo el día llovió 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 La alfombra roja nunca va a ser verde Si vas descalzo como el fuego arde Es al contrario y el que gana pierde Yo a esa cita siempre llego tarde Prefiero un par de pies sin zapatos caminando al lado La alfombra roja nunca va a ser verde Si vas descalzo como el fuego arde Es al contrario y el que gana pierde Yo a esa cita siempre llego tarde Prefiero un par de pies sin zapatos caminando al lado Un par de manos la tuya en la mía no es premio prestado Cuántas veces me han marcado no soy ganado Todo nominado Just nominado